Bueno, buenos días. Hoy nos encontramos de nuevo en la montaña Lomédez, pues ya es la culminación de la fiesta, donde se va a celebrar hoy aquí, porque es la primera al solejero, y aparte de eso es la gran paella, que es para todos, todos, todos que se acerquen a comerse un platito de arroz. La verdad que la paella está exquisita, y el señor que la está haciendo, la verdad que es un buen cocinero. Espero que todo esto les guste, y que nada, invitarles ya para el año que viene, porque ya está hecho, ¿no? Que vengan aquí a la montaña Lomédez, para las fiestas de la Santa Cruz. Saludos a mí. Y aquí tenemos lo que es el arroz, arroz brillante, oro. Eso que nos falta, el grisante es una cosa que es buenísimo para las paellas, ¿eh? ¿Qué tardanza tiene en hacerse la paella, más o menos? ¿El arroz tarda 20 minutos en cocinarse? Porque lo que tiene ahí es el fumé. Ok, aquí tiene el fumé preparado para incorporárselo a la paella, que antes tú sabes que se le echaba la pasta de crema para que cogiera sabor. Sabor. Muy bien, muy bien, muy bien. Y la cabeza, el langostino, de todo. Pues muy bien, muchas gracias, hombre. Venga, vamos. Se te está yendo los ojos. Se te está yendo los ojos. Se te está yendo los ojos. Mira, ya con el arroz como yo. Pero mira, exquisita, exquisita porque todo lo que tiene ahí, tú sabes que las paellas lo hacen por ahí, son de festejo, lo hacen con pollo, con carne, pocos ingredientes y mucho arroz. Sí, 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 ya lo ve, ya lo ve, ya lo ve. Hasta yo tengo ganas de quedarme a comer un plato de arroz. Sí, 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 sí. Pues muy bien. Pues caballero, que a usted le salga todo bien, que es lo importante. Y que la gente se sienta satisfecha cuando se la coma, ¿eh? Toda la vida, llevo muchos años haciendo la pasta. Sí, ah, qué bien. La primera paella que hice aquí, que fue más pequeña que esta, yo tenía el paella ahí, cuando empecé. Ah, muy bien, muy bien. Pues nada, mi niño, gracias. Gracias. Bueno, gracias. Pero tú, ¿qué haces aquí? Aquí a refrescar a las hombres. No, será comértela paella. Hola. Te voy para las palmas ahora. ¿Eh? Te voy para las palmas. Te voy para las palmas. Te voy para las palmas. No, no, si tú vas a comer, y si no te remojas. Yo le digo, era mi prima que me guarde el platito. Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Es bella. Mira. Mira. Bueno. Me estás grabando. Ya anoche, pues al final no puedo hablar contigo. No. ¿Qué tal te pareció todo? Muy bien, ¿no? Maravilloso. Miren, ese cabrón tiene la culpa de todo lo que me pasa a mí. Sí, este. Este también de la comisión de fiesta. Este también de la comisión de fiesta. Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal, hombre? Muy bien. Contento con la romería de anoche, ¿no? Con todas las mismas generales, pero la romería fue una visitadora. La verdad que, y luego la ofrenda fue tremenda, ¿eh? El cura en la boca le llega a las orejas. No hay un barrio tan pequeñito y que participativo, muy participativo. Yo te lo pasé a ti. Ya tú lo tienes. Paso, yo lo tuve. Y... ¿Cómo más? Ahora he intentado ver si nos gustamos el último día de que llegué con los vecinos del barrio, con la paella popular. Unos DJ, una verbeneta de la espuma, y cada uno... Y después quedamos para su casa descansar. Para su casa descansar y Dios habla de todas. Eso es verdad. ¿Cómo te llamas? Es su calderín. Es su calderín. Ah, bueno, pues entonces eres familia de la calderín que está por ahí. Prima, prima. Es prima. ¿A quién? Esta tiene familia en todos sitios. Mira, no te digo a ti, calderín. ¿Por qué? Calderín. Venga, gracias a ti. Oye, Juan, tenemos que botar la caldera para... Ainho. Ana. Año. 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 ¡Suscríbete! 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 Espero que los vengan a waiting ven! ¡Suscríbete! 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 Entonces uno se lo pone dentro de la paella, ¿no? ¿Los limón? No. No, porque se vuelve a hacerme... Se pone amargoso, ¿no? Bien. Hombre, porque quería los limones, pero porque yo hago... Los tal le hago los rosas. Y se lo pongo así, para decoración. Para decoración. Se la mete la paella. Cuando ya se la paella, por ejemplo, cuando ya se paga... Ahora que está paella, es que el arroz se vaya a... Rebozando, claro. No, ya está, ya está. No, no, te lo agradezco, te lo agradezco. Gracias, Viní. Ya está. Miri, mirai para mami. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, empezamos con el torneo de Fútbol Sala, que en principio tuvo un buen éxito este año donde hubo bastantes equipos disputándose y queremos agradecerle que durante toda la semana tuvieron el pabellón ocupado y lleno. Pues nada, empezamos. Fútbol Sala, tercer clasificado, Los Simpsons. Equipo, Los Simpsons. Le hace la entrega a Miguel Ángel de Montaña López. Segundo clasificado de Fútbol Sala. Equipo, Los Pisos. De Montaña López, que es el nuevo representante del equipo. Le hace la entrega del premio, pues, Dominga. Primer clasificado de Fútbol Sala, Los Sandalia. Un fuerte abrazo. Se lo merece. Nada, agradecerle ese esfuerzo que han hecho por participar a todos los equipos. Ahora tenemos el portero menos goleados del torneo. A ver si se pone por aquí. Ari de los Andalias. Portero Ari de los Andalias es el portero menos goleado del torneo. El portero menos goleado del torneo. Le hace la entrega a Juan Pedro. El portero menos goleado del torneo. Bueno, los buenos compañeros. Ahora El jugador Máximo goleador del torneo A Irán Conocido por el Coco Del equipo Los Insos Felicidades y un fuerte aplauso Para este futuro que tenemos aquí Gracias a la entrega del premio ¡Buención! ¡Buención! Venga, un fuerte aplauso para ir a Ahora Queremos agradecerle también Al árbitro del torneo Que desinteresadamente También han estado participando Y aquí tenemos un pequeño Sergio No es realmente mucho Pero Lo tenemos aquí Y hace la entrega a Jorge Gracias por la participación y la colaboración Con el torneo de fútbol Ahora Llamo a Naimi Lucía Y Jorge Para que nos nombren un poco Que son los que realmente Se han encargado De los juegos infantiles Durante toda la semana De hacerle un pequeño Sergio A los niños que realmente han colaborado Y han participado Con una medallita Para que lo sigan haciendo Durante los años que queda No, no, no tengo nada No, no tengo nada Venga, te paso el micro Esta la dejamos reservada para mí Esta la dejamos reservada para mí Porque son varios niños los que han estado participando Y entre ellos Pues se los van organizando Que son los organizadores De todos los niños del barrio Esta la tenemos aquí reservada Para, yo creo que la persona Que más tiempo ha dedicado a esta fiesta Desde las seis De las siete de la mañana Siempre ha estado aquí Al pie del cañón Nunca nos falla Todos los años Y yo quiero que aquí Pues el amigo Carmelo Sube a recoger su medalla No sé si estará por aquí Espero que sí Porque Siempre está Nunca nos falla Ven aquí mi niño Ven aquí Carmelo Es el puntado de la fiesta De Montaña en los Verdes Y de la carroza Porque ahí es el historio de Romero Me prometió que se vestía Te lo merece con crece Es el mejor del pueblo Bueno Ahora pues Hacer la entrega De Oseño A los frontis De los vecinos Que por lo menos Se preocuparon En poner Algo típico de Canarias Que lo pedíamos Un poco a grito Para que la romería Fue un poco más alegre Y Y algo más nuestro Bueno pues Hubieron Nueve vecinos Que lo hicieron Y pues Por lo menos Agradecérselo Por un pequeño Oseño Sé que es algo Pequeño Para el curro Que eso lleva Pero bueno Un agradecimiento Aquí Le dejo al amigo Domingo Que ha visitado por aquí Domingo Ahora ya cuando El amigo Domingo A ver si Él lo va nombrando Porque él tiene La lista De los frontis Y que se sepa Que tiene El premio Al frontis Ganador Como mejor Frontis Decorado Porque se Pidió un jurado Fuerte Para que no hubiese Dongo No hubiese nada Y Y Entre ellos Decidieron El Benedicto Final Ellos Estuvieron Por todo El barrio Mirando Los frontis Estaban anotados En la lista De inscripción Y Estaban Estos nueve Más el ganador Ocho Más el ganador Perdón Empezaremos Con el Ganador Y Los O Primero Los Seguimos Venga Los Seguimos Aquí Vamos Al amigo Domingo Más el Si hay Seguimos Vega Belinda Número Uno Quema Hortensia 43 Pepe Luis Hortensia 63 Hortensia 63 Juan Manuel Hortensia 65 José Medina Nardo 18 Teresa Carterín Violeta Número 10 Hay alguien Algún hijo Algún familiar Violeta 10 Violeta 10 Juan Carderín Juanito Hortensia 49 Juanito Hortensia 49 Fefa Gardería 34 34 Perdón Que hay cristales Por lo visto En la plaza Tengan cuidado No te por ahí No andes Descanso Por favor Fefa Gardería Número 34 Gardería Gardería 34 Y el primer premio De fronte Domingo Sánchez González El año Número 10 El jurado Ha visto Que este Era el más Completo El premio Es Un día Paz Para dos Personas Que este Era el más De la El año 34 También lo recorre Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Ainoa, Ainara, Merlía, Dilan y Yesabel. Bueno, ahora también van a repartir la paella, habrá que ponerse ahí en fila, ya le dirán la comisión de fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Que me había unirado! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.